Dar el mejor descuento a todos los alumnos, maestros y trabajadores. De igual forma, tenemos una página de Facebook, Librería Universitaria Waz, en el cual nos puedes contactar para pedidos especiales. En caso de que nuestro proveedor tenga el libro que tú necesitas, nosotros te lo cotizamos y te lo mandamos pedir. Tenemos un videotutorial el cual te informa cómo hacer tu pago referenciado y con cargo envío a domicilio. Nuestros horarios son de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes. En temporada de venta alta, abrimos los sábados de 9 a 1 de la tarde. Estamos en Avenida Ramón López Velarde, 635-A. La clínica universitaria cuenta con los servicios básicos de laboratorio, medicina general, nutrición y psicología. Además, cuenta con las especialidades de dermatología, pediatría, medicina interna, cirugía, hematología, genética, podología y ginecología. Se realizan certificados médicos, tomas de signos vitales, tomas de glucosa, aplicación de medicamentos y curaciones. Contamos con un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Además, contamos con métodos de planificación gratuitos para la población universitaria y zacatecana. ¡Te esperamos! La salud es primordial. Por eso, en el Laboratorio Clínico UAS Siglo XXI te ofrecemos los siguientes servicios. Análisis clínicos de rutina, química sanguínea, biometría hemática, análisis toxicológico, pruebas de embarazo, diagnóstico COVID por PCR, pruebas rápidas COVID, antígenos, anticuerpos, COVID más influenza. Nuestros servicios son para toda la comunidad en general. Nos encontramos en el Campus Siglo XXI en el edificio de laboratorios, frente al Laboratorio de Citogenética. Contamos con un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Mayores informes al teléfono 492-238-8116. Laboratorio Clínico UAS Siglo XXI. En la posta UAS le ofrecemos una gran variedad de carnes, lácteos, embutidos, sazonadores, huevo orgánico y desde luego las especialidades en cortes finos, birria preparada y quesos producidos en la Unidad Académica de Veterinaria de la UAS. Visítenos en nuestras tres sucursales. Pues muy buenas tardes, días o noches. Pues miren, yo me acabo de levantar. Han de creer que sonaron las campanas de catedral y pues me levanté para atenderlos a ustedes. Han de creer que todos los sábados los voy a esperar aquí en el Teatro Calderón a las 3 de la tarde. A las Merititas 3, ¿eh? Pero ¿saben qué? Pues traigan también a los chiquillos, a toda la familia para hacer juntos el recorrido por las entrañas del Teatro Calderón. Han de creer que el Teatro Calderón está rete bonito y hay mucha gente que no lo conoce de los adentros. Pues miren, abajamos hasta los sótanos y subimos hasta las gallolas. Allá donde cantan los gallos han de creer. Vengan, aquí los esperamos. Ya saben, todos los sábados a las Merititas 3. En Tienda Universitaria UAS encontrarás playeras, sudaderas, agendas, tazas, uniformes deportivos y un sinfín de artículos para uso cotidiano, con precios accesibles y diseños innovadores. Lleva contigo el amor hacia tu alma mater. La información, la cultura y la ciencia están a tu alcance a través de Avance Universitario, la revista radiofónica de la Universidad Autónoma de Zacatecas que ahora está en la plataforma Spotify. Escúchanos en todas partes, descarga la aplicación y búscanos como Avance Universitario, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En el Laboratorio Clínico Universitario de Ciencias Químicas UAS encontrarás todo lo que necesitas para el cuidado de tu salud y la de tu familia. Realizamos biometrías somáticas completas, glucemia capilar, química sanguínea, exámenes generales de orina y coprológicos. También ofrecemos pruebas de VIH, SARS-CoV-2 y paternidad. Además, contamos con perfiles hormonales, tiroideos, belípidos y hepáticos. También ofrecemos paquetes prenuciales para guardería y muchos servicios más. Visítanos en la carretera a la bufa sin número, Colonia Centro, Zacatecas. Nos encontrarás en la planta baja del edificio de la Clínica Integral de Medicina Alternativa UAS. Laboratorio Clínico Universitario de Ciencias Químicas UAS, tu salud en manos expertas. Llama al 492-395-4880 o visítanos hoy mismo. Precisión y compromiso para tu salud. Laboratorio Clínico Universitario de Ciencias Químicas UAS. Esta es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludamos con muchísimo gusto desde la cabina de Radio UAS de la Coordinación de Comunicación Social, su servidora Bricia Reyes y, por supuesto, estamos este lunes 28 de octubre del 2024 en esta sección titulada, perdón, Nuestros Hijos, por supuesto a cargo de la especialista, la doctora Emma Perla Solís. Doctora, ¿qué tal? Buenos días. Gusto tenerla nuevamente. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por el favor de su atención el día de hoy o en el momento en el que escuchen esta transmisión. Así es, y saludamos con muchísimo gusto a quienes nos están siguiendo por las diferentes plataformas de nuestra universidad, NotiWAS, RadioWAS y, pues, también este TVWAS, la televisión universitaria, esta televisión abierta y, bueno, vamos a llegar cada vez más lejos, doctora. Ya me lo decía la vida. Tenía una persona que me decía, es que yo quisiera llegar muy lejos, aunque sea Guadalupe, vivía en Zacatecas. Le digo, no, bueno, pues las aspiraciones van cambiando. Qué bueno que estamos ya llegando a más hogares y porque, pues, la idea siempre es tratar de tomarnos en la mañana un cafecito, desayunar juntas y compartirnos experiencias para que todas y todos podamos crecer como padres, siempre a favor de nuestros hijos. Y, por supuesto, invitarlos con sus preguntas, dudas, inquietudes hacia lo que tiene que ver con los temas que aborda la doctora Emma Perla, el tema de hoy, Empodéralos. Y, bueno, también recordarles el número de WhatsApp. También sabemos que por este medio, por las redes, este, hacen sus comentarios. Aquí el equipo de la coordinación nos tiene aquí al tanto por estos mensajes, ¿verdad? El número. El número 492-123-8420. 492-123-8420. Y, bueno, hasta ahorita no hay mensajes ni nada, doctora, entonces podemos ir arrancando con este tema de hoy, Empodéralos. Fíjate que yo creo que estarán de acuerdo conmigo muchos papás que es un tema que buscamos mucho, ¿no? Y, de hecho, yo creo que es parte de los objetivos que tenemos todos los padres de familia, cómo darles ese poder a nuestros hijos. Y vamos a hablar de tipos de poder, ¿no? Porque también hay un empoderamiento que no es necesariamente positivo, sino que es más tóxico y un empoderamiento que es vital en que nuestros hijos se sientan en la capacidad de poder hacer y decir, opinar, animarse, tener tolerancia a las cosas que no les salgan bien y decir esto lo quiero y lo voy a conseguir y que luchen por esos sueños hasta que lo consiguen, ¿no? Entonces, nada más que siempre la primera reflexión, pues, nos toca a nosotros. Yo sé que los papás siempre estamos nominados y por eso también hasta los papás dudamos, bueno, si estamos o no estamos haciendo las cosas de manera correcta para poder ser los mejores padres. Sé que esta generación de papás lucha siempre por tratar de ser los mejores papás y obviamente nos frustramos también cuando las cosas no nos salen como nosotros desearíamos que nos salieran. Pero como es una diada, es un binomio que no podemos separar padres e hijos, quiere decir, lo que nosotros hacemos, pensamos, decidimos, siempre impacta en ellos. Entonces, tratar de hablar de ellos es hablar de nosotros y de empoderarlos a ellos es empoderarnos nosotros. Entonces, primero, el primer punto que vamos a tocar es nuestro lenguaje no verbal. Obviamente vamos a hablar del lenguaje verbal, pero primero quiero que analicemos nuestro lenguaje no verbal, quiere decir el de nosotros para poder verlos en nuestros hijos. ¿Qué representa y qué mensaje mandamos nosotros con nuestro propio lenguaje? ¿Qué tan seguros estamos nosotros de nosotros mismos? ¿Qué tan seguros está con lo que hacemos? ¿Dónde están nuestros hombros? Si nuestros hombros están erguidos, si nuestros hombros están encorvados, si nuestro mentón está hacia arriba, si está hacia abajo, nuestro tono de voz está seguro o nuestro tono de voz es agresivizado. Porque fíjate en una cosa, el puro tono de voz nos va a decir si estamos, y nuestra postura les va a decir a nuestros hijos, si estamos enojados, seguros, cansados, tristes. Entonces, ¿qué mensaje damos nosotros? Nunca tenemos que olvidar que somos ejemplo. Con el ejemplo arrastramos a nuestros hijos a lo que ven de nosotros mismos. ¿Por qué una persona tendría que tener una postura agresiva? ¿Por qué una persona tendría que levantar la voz si no es porque siente que está perdiendo el control? Entonces, si nosotros queremos a nuestros hijos seguros, quiere decir que no estamos hablando de que los queremos peleando, discutiendo, y ganando una discusión así, a base de golpes o a base de gritos o a base de... No, quiere decir que necesitamos enseñarles la elegancia del discurso y la presencia de lo que es estar seguro de lo que yo sí quiero en mi vida y de lo que yo no quiero en mi vida. Pero eso se enseña también con nuestro propio ser y con nuestro propio tono de voz. Entonces, vamos a analizarnos nosotros mismos. ¿Cómo es mi tono de voz cuando yo hablo en público, cuando yo hablo con mis hijos? Porque a veces hablamos de una manera con nuestros hijos, pero nuestros hijos nos ven cómo nos dirigimos con otros. Entonces, si yo voy a hablar de una compañera de trabajo con la que tengo algún problema, pero me voy a dirigir con rabia, con enojo, con impotencia, con coraje, donde se me ve hasta las ronchas que me van a salir del enojo que yo tengo, entonces estoy enseñando que así arreglo mis problemas afuera. Entonces, vamos echando esa plática primero para poder invitar a los papás. ¿Te acuerdas que les ofrecimos que haríamos un taller? Sí. Un taller de crianza positiva a padres, o sea, personas que sean papás, mamás, de niños escolares y que, por supuesto, nos sigan, ¿no? Y nos sigan y al seguirnos, pues nos manden un mensaje y digan, yo la sigo y quiero participar de este taller. Y ahí vamos juntando esas personas interesadas. Sería interesante que pudiéramos nosotros también trabajar en nuestro propio empoderamiento situado no en la capacidad de agredir y, repito, de ganar pleitos y discusiones, sino de gestionarlos y de gestionarlos de una manera adecuada. No tenemos que pelear. También hay discusiones que se ganan con elegancia, hasta con silencio. Ahí el silencio es bien importante saber en dónde usarlo, porque no todas las discusiones se ganan peleando. Algunas se ganan poniendo límites. Entonces, la primera reflexión es sobre nuestra postura y sobre nuestra voz, sobre nuestro tono de voz. Antes de hablar de lo que decimos los padres y hacemos con ellos, sino nosotros como personas que tan seguras nos vemos y que tan empoderadas en ese buen sentido estamos, ¿no? No sé si soy clara con esta parte de mí. Sí, yo todo, todo, desde que inicio yo la postura, ¿verdad? Entonces levantamos las dos. La voz y así ya está, ¿no? Lo que pasa es que habla de cuando, por ejemplo, cuando yo veo a un estudiante cuando expone, y lo vemos desde los niños, ves inmediatamente cómo tienden a esconderse, ¿no? Y entonces es no. O sea, ¿dónde está el punto? Si nos equivocamos, y eso es algo que tenemos que mostrarles, ¿no? Los errores nos hacen crecer. Pero estamos tan acostumbrados en esta sociedad a leer los errores como fallas que se transmite y lo transmitimos a los hijos. Pero nosotros también. O sea, por eso te digo, como padre de familia, yo le pregunto, por ejemplo, en algunas sesiones, ¿no? ¿De qué no estás segura? Y yo escucho muy frecuentemente a los papás, a las mamás, decir, de si estoy siendo una buena mamá. Si nosotros no estamos seguros, es porque estamos viendo que nuestros hijos tienen algunas situaciones difíciles de vida. Y si las tienen, es parte a veces de la vida. Y también a veces nos equivocamos y también fallamos. Y si fallamos, ¿cómo tomo yo mis fallas? ¿Las tomo como ofensas? ¿Las tomo como cosas graves? ¿O las tomo como retos? Porque yo sí quiero tener hijos perfectos y quiero que mi hijo se asuma imperfecto. ¿Te acuerdas? Yo decía la semana antepasada que a veces juzgamos mucho a los chavitos como niños de cristal, cuando los padres también estamos teniendo una parte muy de cristal. No queremos que nuestros hijos se equivoquen, no queremos que fallen, no queremos que se aburran, no queremos que tengan un problema en el colegio, no queremos que sufran nada. Entonces, no, tenemos que quitarnos el cristal de ambos lados para admitirnos como papás normales, con fallas y que nuestras fallas sean nuestros puntos de anclaje para seguir mejorando. Si este programa es continuo y estamos en tercera temporada y ya estamos llegando a más plataformas, es porque la crianza es un proceso continuo, no es una cosa de un día, pero es algo que nos va a ir permitiendo crecer como seres humanos y al ser mejores seres humanos vamos a ser indiscutiblemente mejores padres. Pero nunca vamos a lograr ser seres humanos perfectos con hijos perfectos. Eso es lo que quisiéramos, afortunadamente y bendito Dios no nos los concede, porque esa imperfección es la que nos hace mejorar cada día. Si ya fuéramos perfectos, imagínense, ya no tendríamos entonces nada que aprender y mucho del desarrollo se vive en ese asombro todos los días, de todos los retos que nos pone la vida y que los vamos tomando como eso, como un reto de, ok, ahora vamos a salir de esta. Entonces, uno, vamos sobre nuestra postura, sobre nuestra propia seguridad, sobre nuestro propio poder que creemos tener sobre nosotros para poder compartirlo de una manera más asertiva con nuestros hijos. Antes de hacer una pregunta, leo mensajes que están llegando. Rick Posack dice, buenos días, buenos días. Buenos días. Melanie Lovatos dice, le queda súper bonito ese color, maestra. Le mando muchos saludos. No, y además me pinté las uñitas. Alonso Serrano Hernández dice, le mando un saludo, maestra, pero salúdame, dice. Alonso, ¿cómo estás? Nos vemos, ya quedamos en clase. Muy bien, gracias. Bueno, retomo sobre lo que señala, doctora. Hace un momento hablabas sobre, somos este ejemplo para los pequeños. Hay que enseñarles a gestionar. Y, bueno, hemos hablado que en el transcurso de estas temporadas, hemos llevado un proceso de temas. ¿Qué podemos decir? Bueno, ahora la cuestión de empoderarlos, pues, son diferentes factores que vienen a coincidir para generar las mejores condiciones. Hablar de gestión nos lleva a la gestión emocional, al autocontrol, a la regulación. ¿También es parte de este proceso de empoderamiento? Claro, porque este poder que le queremos dar a nosotros, ¿dónde van a ser el poder? O sea, cuando tú te sientes, a ver, tú tienes, estás acá, ¿cuánto tiempo tienes en radio frente a un micrófono? ¿Cómo nos...? La memoria y el alzheimer, señora. Bueno, cinco años seguro sí. Cinco años. Cinco años. Seguramente entre el primer día que te pusiste frente al micrófono y hoy tu nivel de seguridad ha cambiado. Es decir, puedes equivocarte y retomas, ¿no? Ay, se nos olvidó este dato, lo retomamos. Y seguramente el primer día estabas muchísimo más nerviosa de no cometer un error, de no fallarle a la audiencia, porque la gente nos hace un enorme favor con escucharnos. Entonces, ¿qué es lo que te empodera a ti hoy como locutora? Pues te empodera la capacidad que tú ves de lo que puedes lograr. Me explicó tú y obviamente a toda la gente que está detrás en el equipo haciendo posible esta transmisión. Entonces, ¿qué le va a permitir a nuestros hijos tener esa capacidad? Bueno, lo va a ser la experiencia, lo va a ser la capacidad de saber que está en sus manos la resolución de lo que tiene enfrente. Entonces, toda esta parte de la inteligencia emocional es una pieza fundamental, sobre todo porque nos va a señalar esta tolerancia a la frustración que tenemos. Entonces, pero para que un niño logre, o sea, si tú a la primera falla tu compañera, tu compañero te dice, no, Grisia, mejor no hables porque te equivocaste, no estarías aquí. Estarías a lo mejor tras cámaras, haciendo otras cosas, o te hubieran mandado a otro lugar y le han dicho no, tú no. Pero sin embargo, alguien te dio la confianza de decir, no te preocupes, es un error, se va a aprender de ese error, vas a ir mejorando, siempre vas a tener fallas, pero vas a aprender a manejarlas. Entonces, ¿qué sucede con nuestros hijos? Sucede que vamos sobre un siguiente tema entonces, ¿no? Ya hablamos de nuestra postura y de nuestra propia seguridad como padres de familia. Si no, ahora vamos sobre lo que les permitimos a ellos desarrollar como habilidades. Entonces, necesitamos que nuestros hijos se sientan capacitados para la vida. Pero si te sobreprotegen y te dicen, no, mija, usted quítese, yo lo hago, jamás lo va a aprender, ¿me explicó? Entonces, quien va a aprender a escribir, quien va a aprender a resumir, quien va a aprender a sumar, a restar, a aprenderse la guía completa, van a ser los padres. Y le estamos restando a los niños la capacidad de lograr esa autoestima, de dónde nace esa autoestima que les va a permitir decir, yo lo hago, ¿no? Yo me animo, ¿no? Yo lo hago. Van a ser de esa confianza que se tienen. Pero, ¿cómo van a desarrollar confianza si nosotros les limitamos frente a una falla? Lo que les enseñamos entonces es que equivocarse te cuesta aprender. Entonces, tú te subes a la bicicleta y te caes, no, mijo, ya no se suba nunca a una bicicleta porque se va a caer. Entonces, jamás va a aprender. Lo metes al agua y anda ahí pataleando, se asusta, llora, lo sacas y le dices, no, mejor en la alberca no porque le da miedo. Entonces, jamás va a aprender a nadar, ¿me explico? Si a ti no te hubieran permitido cometer errores, jamás habrías sido una locutora. Y así sucesivamente. Entonces, esta gestión de la tolerancia a la frustración es vital para enseñarles a nuestros hijos otra, ahí le voy a apuntar, la tercera, la perseverancia. La perseverancia, alguien que tiene una perseverancia, a veces creemos, y hablábamos hace 15 días sobre los niños de altas capacidades. Bueno, ahora le voy a decir, la más alta de las capacidades es la perseverancia. De nada nos sirve un niño con un talento inmenso que no tiene perseverancia, que no tiene constancia, que no tolera seguir y seguir y seguir y seguir esforzándose. Piense usted en un nadador, va a una competencia, y piense en los Juegos Olímpicos de natación. La prueba dura 50 metros, dura un minuto. No sé cuánto hace el nadando, yo me tardo como un chorro. Pero cuánto dura, pues la prueba dura un minuto, dura menos de un minuto, dura 50 segundos. Cuánto se prepara un nadador para nadar 50 segundos, una prueba de atletismo. Cuánto se prepara un corredor para correr esa carrera que va a durar dos minutos. Se prepara cuatro años. ¿Cómo lo logra? Tiene que tener talento, pero tiene que tener perseverancia. ¿Y cómo va a lograr la perseverancia? Siempre y cuando nosotros como padres podamos tener también la perseverancia de saber que la crianza es un proceso, que no es cosa de un día. Que a veces los papás quisieran llevarnos a los niños a terapia y que los tuviéramos listos para mañana, en tres sesiones. O sea, sabe que el niño tiene una depresión. Y en tres sesiones nos dicen, sigue triste. Claro, claro, porque si lo vamos a sacar adelante, no lo vamos a quitar en un día. Entonces, una tolerancia a la frustración no se aprende de la noche a la mañana. Se aprende con perseverancia. Entonces, si nosotros somos pacientes con las fallas de nuestros hijos y le decimos, otra vez, ¿no? Otra vez, inténtalo otra vez. Va a salir un día, ¿no? Va a salir un día. Tengo un adolescente que está todo conflictuado porque no sabe qué va a ser de la vida, ¿no? Entonces, yo le digo, ten paciencia. Lo vamos a ir viviendo porque la adolescencia no se quita porque estés angustiado hoy. Es un proceso. Y hay que también aprender a disfrutar los procesos. Entonces, imagínate cuando ves que tu hijo, después de un largo periodo, logra aprender a abrir el huevito y hacer su huevito estrellado, es un proceso. Pero ese proceso es tan maravilloso, esa perseverancia es tan maravillosa que cuando lo logras, eso se llama felicidad. ¿Me explicó? Es la felicidad más grande que puede haber y la felicidad es interna. No la donamos. No es una cosa que nosotros le digamos a los niños. Es que a mí me encanta decirle siempre a todo mundo, ¿no? Cuando me despido, sea feliz, ¿no? Pero en realidad no es por instrucción mía. Es una decisión. La felicidad es interna. Igual que la motivación. Entonces, estas partes forman parte de la inteligencia emocional, perdón. Y se logran gracias a que nosotros les enseñemos perseverancia y constancia a nuestros hijos. Esto es muchas veces más productivo que solo tener un talento o tener una capacidad. Porque puedes tenerlo, repito, pero si no tienes tolerancia a la frustración, el talento se va a perder. Entonces, nosotros podemos participar con nuestros hijos en el día a día, siempre y cuando seamos tolerantes. Yo sé que para muchos papás es así como de, no, sí lo soy. Pero hay que ser honestos. Nuevamente regresé al primer punto y digamos, ¿con qué tono de voz le dije que está bien? ¿Con qué postura, con qué cara, con qué gestos, qué caras hice cuando me dijeron, tengo un par de pacientitas que tienen, sacaron un 8, ambas son muy inteligentes, y las dos sacaron un 8 en X materia por X circunstancia, ¿no? Entonces es, no, dicen las mamás, no, no me molesta el 8. Y luego dicen las niñas, yo creo sí, porque uno no se va solamente a lo que te dicen en términos de lenguaje, sino en las tonalidades, ¿no? Así como los niños, me regreso un poquitito para volver a repetir, los bebés entienden por tonalidades, no entienden por lenguaje. Y entre más sensible es un ser humano, te vas más al tono que al lenguaje, que a lo que se dice. Entonces, si al bebé le hablas con cariño, aunque le estés diciendo cosas bobas, aunque le estés diciendo, mire, nada más está tan prietito, ahí parece este, chapupotito, se va a reír porque te escucha el tono. Y si a un bebé le dices, ay, sí, está hermoso, pero tu tono, tu cara, tu expresión, el bebé puede llorar o puede sentirse rechazado. Igual sus hijos. Entonces usted le puede decir, no, de hecho no me preocupa, ya te dije que por mí, pues total, el que se va a perjudicar eres tú, ¿no? O sea que sí le molesta. Entonces, esa parte de mostrarnos enojados frente a las fallas, hace que les frenemos la tolerancia, porque entonces los hijos llevan prisa por lograr aprender, llevan prisa por lograr una calificación, pero lo peor es que van a llevar prisa porque esa calificación se la quieren donar a los padres, pero no porque esa calificación les represente un triunfo. Entonces, yo recuerdo a un pacientito que sacó en un examen un 0.5, y creo que el 0.5 era por poner el nombre, 0.5. Entonces, al siguiente examen sacó un 2.5. Perdónenme, yo sé que el papá puede decir, ay, volviste a reprobar. No están viendo, 2.5 es dos puntos por arriba, está quintiplicando su esfuerzo. Al siguiente examen sacó un 4, y en el último parcial sacó un 6. Obviamente reprobó el curso porque el promedio le daba 3, ¿no? Cosas así. Entonces, tenía que hacer el examen ordinario. Pero ahí hay un esfuerzo. Si tú ves, hay un aumento de calificaciones que es paulatino. Entonces, si tienes y puedes reconocer que 2.5 es mejor que 0.5, entonces le muestras confianza y le dices para la otra, para la otra. Y para final de semestre ya había sacado un 6. Entonces, eso se llama constancia, perseverancia, constancia, perseverancia y tolerancia. Hay un cuento, hay un cuento en mi libro de cuentos, que se llama Calma, calma, constancia, perseverancia. O sea, no me acuerdo cuántas palabras que implica. Necesitamos todo esto para conseguir la técnica correcta a través de la cual vamos a crecer. Entonces, sí, respondo la pregunta. La inteligencia emocional tiene mucho que ver. Y, por supuesto, esta habilidad de desarrollar en nuestros hijos constancia, perseverancia, para que ellos logren aprender. Cuando ellos logran habilidades, cuando ellos logran destrezas, viene la felicidad, porque felicidad es el producto de un esfuerzo continuo. El placer es producto de algo que inmediatamente se dio. ¿Quiénes nos dan placer? Las redes sociales y los dispositivos, porque de manera inmediata nos enseñan lo que queremos. Eso nos dan placer. El placer, igual que las drogas, sube y cae el mismo día. Y si nosotros nos concentramos en que nuestros hijos tengan placer y baja, placer y baja, lo que hacemos son picos, picos de dopamina bajas, y lo que vamos a tener son niños huecos, vacíos y deprimidos, ansiosos. Entonces, ¿cómo vamos a evitar todo esto? Bueno, ok, ahí están las redes sociales, pero no le descuide la nutrición. Eso es un postre. La nutrición implica la constancia y la perseverancia de intentar las cosas, y cuando las logren, ya está. Entonces, si no escribe bien, ya lo escribirá. Hay niños que tardan más, hay niños que tardan menos. Nunca compare a su hijo con otro niño, porque siempre, entonces, ya no se va a convertir el niño en su propio reto, sino en ser mejor que fulanito de tal o menganito de tal. O que el otro es mejor o que yo soy mejor que él. Y todo eso siempre daña la autoestima de los niños. Entonces, vamos a irnos despacio, construyendo poco a poco, hasta que el niño lo logre. Cuando el niño lo logre, bingo. Eso le va a dar seguridad, como la seguridad que hoy, después de cinco años, tú tienes al frente de un micrófono. Tengo algunas preguntas. Primero, Laurita Coronado, saludos, maestra. Hello. Y José Luis nos manda esta imagen, ya nos están viendo por teléfono. Eh, no salí, José Luis. Salió Bricia. Espérate, ahí donde salgamos las dos, tomas el screenshot. Este se me hace que alguien se la hizo llegar de que ya estamos en televisión abierta. Ah, que ya estamos, pero no salí yo. Oye, la tolerancia a la frustración. Está bien, Constancia, Constancia. Tienen que hacer un juego en que acaban. Es que yo ya tengo más tiempo que jugar. Exacto, claro, ¿verdad? Gracias. Dos, bueno, preguntas. Primero, ahorita, cuando habla de la comparación. Sí. Ah, mire, la mandan desde el canal. Este, maestro primario. Aquí está. Aquí estamos. Ahí está, sí salimos, sí salimos. Este, es malo compararlos. ¿Qué pasa cuando se comparan a los pequeños con un adulto? Ah, Jean Piaget, para quienes estamos inversos en el área de la psicología, es, pues, un clásico, ¿no? Haga de cuenta que Jean Piaget es tan grande como Simon Freud en el área clínica. Jean Piaget lo es como en el área educativa. ¿Qué hizo grande a Jean Piaget? Jean Piaget trabajaba con Alfred Binet, que aplicaban pruebas de inteligencia a los niños. Y Jean Piaget tiene una genialidad, que se da cuenta, entre otras 20 mil cosas, pero otro día le hablo completo de Jean Piaget, que es mi ídolo. Se da cuenta que todos los niños fallan en la misma pregunta, de la misma manera, en el mismo test de inteligencia. Entonces Piaget empieza a investigar a los niños y él se da cuenta que los niños estaban siendo considerados, de hecho, históricamente, a la infancia le ha costado trabajo reconocer que la infancia tiene un lugar. Fíjense cuándo y cuándo se ha tardado en reconocer los derechos de los niños. Si ustedes ven las imágenes del siglo XVIII y ves a las señoras con sus vestidos así, ampones y sus pelucas, vas a ver a los niños con los mismos vestidos, ampones y las mismas pelucas. ¿Por qué? Porque los niños eran considerados adultos en pequeño. Entonces, Jean Piaget propone un instituto, el Instituto de Epistemología Genética en Ginebra, Suiza. Y lo que propone, obviamente reúne y quiere dinero para crear ese instituto. Y le dicen, ¿con qué vas a trabajar? Y él dice, con niños. Y obviamente todos los científicos de la época se ríen. Y les dicen, ¿cómo vas a estudiar a los niños? O sea, los niños son tontos. Y Piaget dice, no. Los niños no son adultos en miniatura. Los niños son un proceso. Y están en un proceso. Y él propone que se puede entender a través del niño la lógica, la física y la matemática. Y entonces le dicen, no puede ser posible que un niño nos va a enseñar lógica. Y sí, porque los niños tienen una lógica. Los niños tienen una matemática. Los niños tienen procesos de desarrollo. Y de ahí la construcción de los periodos del desarrollo de la inteligencia que propone Piaget, ¿no? Cómo se pasa a un niño de ser sensoriomotriz a ser operacional, operacional concreto y operacional formal. Hasta que logra desarrollar, por ejemplo, la operación más importante para el cerebro, que es la reversibilidad. Pero bueno, me va a salir mucho del tema. A lo que voy es a mostrar que cuando lo comparas con un adulto, evidentemente no va a haber forma de que tu autoestima salga bien librada de ahí. Si no sale bien librada comparada con otro niño. Y entonces los niños, por ejemplo, tengo un adolescente que dice, es que ya todo mundo ahorita, yo no sé si usted estará de acuerdo. Y ese es un tema que después vamos a tratar. Todo mundo ahorita ya tiene definida esa orientación sexual. Tengo un amigo que dice que es gay, otro amigo que dice que es bisexual, otro amigo que dice que es pansexual. Yo creo que yo sería pansexual, pero de pan es porque tengo una cierta gusto por las galletas y cosas así. Otro que es pansexual, y yo no sé qué soy. Por Dios, que no tenemos por qué llevar esa prisa. Entonces, ni siquiera estamos seguros de que realmente sepan que quieren ser todavía. Porque no es de querer. En realidad la orientación sexual no es una cosa de querer ni de decidir. Es algo que es nato, que ahí lo traen ya. Entonces, si no sale bien librado el hecho de poder tener la comparativa con otro niño de tu edad, que él ya lee, que él ya escribe, que él sacó un 10, que yo no pude, ¿no? Imagínate comparado con alguien así. Entonces, póngase usted en el papel de un niño que voltea y ve hacia arriba, ¿no? Este, la capacidad que tienes es que yo sí hago, yo sí pongo, yo sí pude, ¿no? Ahí voy a tomar un punto que, un punto, voy a aprovechar para enlazar con el siguiente punto que yo quiero platicar, que tiene que ver con el fraseo, con el fraseo, con las frases que utilizamos. Las frases que utilizamos con nuestros hijos dicen por ahí que las palabras no se las lleva el viento. Las palabras se quedan y a veces se quedan grabadas y tatuadas en el corazón tanto que se transforman en nuestra narrativa de vida. Y entonces, el día de mañana no nos estamos relacionando con una persona, sino, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tú le dices a tu hijo, llegas y ves el cuarto de todo desordenado, entonces le dices, eres un desastre y te estás refiriendo a la habitación, que la habitación está desordenada. Eres un desordenado, eres un desastre, ¿no? Entonces, la palabra desastre se queda grabada aquí, pero tú te referías a la habitación, pero quien asumió la palabra desastre fue él, ¿me explico? Y esa palabra queda en su narrativa. Entonces, si a él le preguntamos, al niño o a la niña, le preguntamos, ¿cómo eres? Va a decir, soy un desastre. Es que, doctora, creo que cuando, bueno, retomo un poquito esto que yo preguntaba. Cuando uno dice, estamos comparando al niño con ese adulto, no lo estamos comparando, lo estamos educando, ¿no? O sea, de cierta manera, como para que sea así como ese adulto. Es que, vamos, la comparación a veces no es buena. A veces como que les hacemos referencia a lo malo, es que te pareces a él. Ah, no, no, bueno, es que, obviamente, ¿no? O sea, por eso te digo de esta situación del fraseo. Cuando tú dices, eres un desastre, eres como tu tío. ¿Qué te gusta? Como tu tía. Ese desastre. Su casa sucia, no sé, o... Tonto, incapaz, inútil. Es que estoy pensando palabras correctas para no decir groserías. Este... Sí, porque también a veces sí les dicen groserías y de verdad. De hecho, de hecho, forma parte de las cosas que es terriblemente dolorosa para los hijos. Pero es, estás haciendo esa comparativa, lo que queda en la cabeza es, ay, yo soy así. Entonces, eso es lo que te identifica. ¿Me explico? Es lo que te va a identificar a lo largo, es lo que te va a identificar. Entonces, esas palabras quedan allí. Si lo comparas, y no comparar, sí le puedes mostrar modelos, pero como efecto de esa inspiración, ¿no? Por ejemplo, Michael Phelps se retiró un tiempo, tuvo una serie de conflictos. Esta niña, la gimnasta, que también dijo, voy a parar, Simone Bals, ¿sí? Este, que también paró, y dices, ellos pararon y decidieron volver, pero decidieron volver con todo. Entonces, podemos parar. Entonces, puedes poner adultos, no en comparar para que te hagas menos, sino en motivar. Pero tienes que cuidar tus palabras para que realmente sean como motivación. No un, como no eres como fulanito de tal, o eres como fulanito de tal, en un término negativo, o no eres como fulanito de tal, porque ese niño no es fulanito de tal. Este, alguna vez por ahí veía un mensajito, ¿no? Que decía, ¿por qué no eres como Pedrito? Porque me llamo Juan. O sea, no puedo ser como el otro porque yo soy diferente. Y lo tienes que ver para poder ver las habilidades que tiene cada uno de tus hijos. Fíjate, ahorita estamos, este, a unos días, tengo un hijo adolescente que está nominado a un premio. Nominado, no sabemos si gane o no gane. Pero está entre los finalistas a un premio. Si gana, les platico. Claro. Ya en 15 días les cuento qué sucedió. Pero cuando estaba niño, cuando estaba en el preescolar, las maestras decían, es que el niño tiene retraso mental, ¿por qué no habla? Jamás se dieron la oportunidad de hablar con él con calma para descubrir que lo que tenía era un nivel de timidez. Y la timidez no está en el diagnóstico del DSM como un criterio negativo de personalidad. Es un tipo de personalidad. Pero estás juzgando una conducta. No estás hablando con el niño. Entonces, obviamente, empezaban la autoestima hacia la baja. Pues, obviamente, llegó su mamá al rescate de la autoestima. De, espérate, espérate, espérate. No. O sea, no se mide así. Este, vamos a darnos tiempo. Yo recuerdo haberle dicho al niño, a mi hijo, este, nos vamos a llevar, déme toda la primaria, déme seis años. Los papás a veces quieren tres sesiones. No, seis años. Pasé, este, diciendo, a ver, vamos a trabajar, vamos a trabajar, y despacito, y despacito, y despacito, y despacito. Y, bueno, pues, hoy está nominado a un premio nacional del Instituto Politécnico Nacional, ¿no?, donde estudia la prepa. Y, qué padre, pero eso ha sido una cuestión de perseverancia y de trabajo. Pero no es en una comparativa. Si él hubiera seguido comparándose con los compañeros que ya podían hacer más cosas, su autoestima, no le hubiera dado este esfuerzo de, lo voy a lograr, lo voy a lograr, lo voy a lograr. Entonces, las comparativas hay que cuidarlas para hacerlas motivacionales y no, este, de valoración hacia la baja, ¿no? Y, obviamente, con los niños de al lado tampoco, cada uno de los niños lleva su ritmo, lleva su proceso, es igual que las plantas. Yo no sé si conocen, por ejemplo, cómo se crece el bambú. El bambú tarda mucho tiempo en poder brotar y en poder crecer, porque todo el primer tiempo pasa enraizando. Y, después, una vez que ya enraiza suficientemente fuerte, se va con todo. Eso es lo que yo quiero que podamos hacer con nuestros hijos. ¿Me explico? Que nos demos la paciencia de entender que nuestros hijos están enraizando. Toda la primera infancia es para enraizar, 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 enraizar. Y luego, puta, se van rapidísimo. No va a ser para toda la vida, pero ocupan mucho tiempo y ocupan mucha paciencia y ocupan mucho amor. Doctora, la tolerancia a la frustración, este, bueno, ya habíamos dicho, ¿verdad? Que conoces, o sea, ¿cómo la vas a trabajar? Pues, frustrándote. Pero es diferente, ¿cómo podríamos decir que cada niño trabaja la tolerancia a la frustración? Por lo siguiente, este, hace un año un niño empezó a jugar ajedrez. Empieza en un torneo y en una partida pierde y voltea y dice, es que por tu culpa perdí, ¿no? ¿Por la tuya? Sí. No, yo me quedé así como que de repente yo dije, no, que mi lenguaje, lo que quise, y yo, a ver, cálmate, es que yo, ¿por qué? No sé qué. Este fin de semana estuvo en otro torneo, iba parte de mi familia, entonces la última la pierde, ¿no? Entonces llega así, entonces yo veo que se sienta, de repente no quería hablar y luego, pues, lo abordan, este, la familia. Y ya, yo lo dejo y ya nomás de repente veo que él me busca y lo abrazó, ¿no? Pero ya no expresó nada, este, verbalmente, pero yo dije, ha tenido un proceso donde él entiende que gana, que pierde. Pero yo vi como de repente él como que dijo, no quería hablar, ¿no? O sea, como que vimos su rostro que pues le pudo. Claro. Pero así quedó, ¿no? Claro, claro. Yo recuerdo, mi hijo en algún momento de la historia había perdido un juego, tenía como cinco años. Y estaba así calladito, así, y así, así. Y yo, ¿qué tienes? Y dice, espérenme, estoy apenas aprendiendo a perder. Entonces, sí, tenemos que entender esa parte que es, en el nuevo disco que va a salir de la banda Unicornio y los Niños Felices, ¿no? ¿Verdad, doctor Henry? Este, tenemos una canción bien bonita que habla sobre resiste, aprende y pa'lante, ¿no? O sea, de yo soy fuerte porque lo voy a volver a intentar y lo voy a volver a intentar. Y si es algo que yo quiero lograr, lo voy a lograr, aunque me tarde. Entonces, es algo que no lo logró en esa partida, pero sí tiene que después ensayar. Bueno, ¿qué fue? Oye, campeón, tiene que haber uno. ¿Me explicó? O sea, y no todos podemos ser campeón, aunque todos quisiéramos ser el campeón. Pero, oye, qué padre, estás diciendo que llegó y avanzó varias etapas. Eso quiere decir que ganó varias partidas. ¿Me explicó? Unas no, otras sí. Y qué padre. Entonces, reconocemos nuevamente el proceso y no solamente el final. Ese es lo que tenemos que disfrutar. La vida. Porque si solamente vamos a disfrutar el final, tendremos que llegar al final de nuestra vida. Y la vida es así, o sea, la vida tiene de todo, chile y mole y guacamole. Y entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos esos procesos de ahora ya puede ir por ti, va a poder ir por un abrazo. El día de mañana va a ser un adulto, quizás ya no estés allí para ver todo lo que él haga, pero va a llevar tu abrazo aquí. Y la tolerancia de haber dicho, y el ajedrez es una cosa maravillosa que enseña reglas, paciencia, tolerancia, prudencia. Entonces, qué padre que el día de mañana cuando tenga una adversidad pueda estar sereno y decir, a ver, ¿cómo vamos a resolver este problema? Sí. Y bueno, este mensaje es, Elida Lahuatos dice, debido a esta situación de cargo hacia los niños, es que se establecieron los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Saludos. Ah, pues muchas gracias por el dato, es correcto. O sea, se les tiene que poder respetar en todos los sentidos porque son niños, están en proceso de maduración, de comprensión y están en la mejor edad para poder enraizar cómo lo hace el bambú. Y también dice, muy interesante la información, gracias por compartir y reorientar los errores como puntos para seguir aprendiendo. También comparto este punto, estas temporadas me han servido demasiado y lo más bonito es que de repente uno dice, pensé que ya la andaba errando y que ya no me podía regresar y no, sí, aquí estamos, seguimos en el terreno, doctora. Y vamos a seguir siempre. Por eso, para mí lo más importante es mostrar que este empoderamiento es mutuo. O sea, nos tenemos que empoderar los dos, la familia nos tenemos que empoderar. No vamos a empoderar a nuestro niño si nuestro niño, si nosotros no nos empoderamos. No les vamos a poder enseñar a tolerar la frustración si no la toleramos nosotros. No les vamos a poder enseñar a reírse de sus errores si no me río de los míos. Y no le voy a enseñar a ser imperfecto si no asumo que yo lo soy. Entonces, estas temporadas son para que platiquemos, para que platiquemos mutuamente entre nosotros de las cosas que no nos salieron tan bien como esperábamos. Y escuchar y ver y yo poder elegir qué tanto podrían ser las estrategias que me van a servir a mí y que le van a servir a mi hijo, no las que van a servir para tu hijo. ¿Me explico? Pueden tener la misma edad, pero son niños diferentes, con talentos diferentes, con personalidades diferentes. Entonces, vamos a tratar de ir mejorando cada día. Y cuando menos acordemos ya se acabó la infancia. Y aprendemos, por eso los abuelos son buenos, porque ya cuando aprendieron, ya pa' qué, ¿verdad? Si ya el niño había crecido, entonces, luego ya por fin aprendemos a tratar niños y ya son adolescentes. Sí. ¿Me explico? Y entonces ahora viene el nuevo reto. Ahora necesitamos aprender a tratar adolescentes. Y te pasas toda la adolescencia aprendiendo a tratar con adolescentes y ya cuando aprendiste ya es adulto. Y luego dices, no, pero ya sé, viene el hijo detrás, pero como el hijo es diferente, te enseña otra forma de tratar al hijo niño. Y ahora, es maravillosa la vida. En realidad yo lo digo jugando, pero en realidad la vida es maravillosa. Si te das cuenta, no dejamos de aprender nunca. Y terminamos, luego hay que aprender a ser abuelos. Y luego hay que aprender, qué bonito, qué bonito que en realidad la vida sea aprender, 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 ¿no? Por eso yo insisto, el día que ya no tengamos necesidad de aprender, o un papá que nos diga, no, yo ya no necesito ningún tipo de curso, porque, ni escuchar ninguna plática, porque yo ya aprendí todo. No, a ese recetele las tres temporadas, pero como de Netflix, ¿no? Así, para que se las chute seguiditas, así como de, ay, Dios, ¿no? No, todo el tiempo estamos fallando y aprendiendo. Y nuestros hijos también, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarles qué hacer con esas fallas, que es continuar. Y bueno, en un inicio, doctora, señalaba los tipos de poder. Tenemos también el poder todo. Ah, claro, 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 claro. Porque yo decía, ay, papás que, no voy a decir nombres, pero voy a dejar aquí la etiqueta. No, papás que decían, es que tenemos un hijo, ¿no? Tres años. Tres años. Tres. Pero es que nosotros, como queremos que el niño sea muy empoderado, ¿verdad? Que el niño sea muy autosuficiente y muy chido, le damos a elegir qué vamos a comer cada día. A ver, a ver, abro, abro debate, ¿no? Hashtag, ¿quién decide la comida? Y entonces me dicen, pero el niño nada más quiere pizzas, hamburguesas, hot dogs, y yo, o sea, ahí voy a ver el video. Claro, o sea, ¿a qué papá se le ocurre que le vas a dar el poder de hacerle la figura? Y hacerle esa figura que el niño va a decir, ¿qué les parece unos espárragos a la vinagreta? ¿De dónde, mi alma? Sí, tiene tres años, ¿no? Entonces, no, le quieren dar la capacidad de decidir, ah, bueno, díganle, los sábados tú eliges la comida. Y ya, se dan un día de comida chatarra a la semana y está chido. Y ese día la decidí, pero no le dejas la encomienda de decidir todo. Entonces, ¿qué sucede? Tú le puedes dar a elegir, te quieres poner esta chamarra o esta chamarra, o elige la chamarra que te vas a poner, ok. Pero, guión, ya dije que va a ir una chamarra. O sea, no estoy diciendo, elige si quieres o no quieres ponerte la chamarra. No, si el niño se tiene que poner la chamarra, le puedes dar a elegir cuál chamarra, pero ya le dijiste que va a haber chamarra. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque entonces a veces confundimos este empoderamiento positivo con este empoderamiento tóxico a lo que se le llama a los niños emperador, ¿no? Que entonces son los niños que ahora ya quieren decidir todo. Y entonces es mi derecho jugar. Pues sí, pero también es su obligación y su responsabilidad hacer la tarea. Entonces, sí tienen derechos, pero también tienes y tenemos una obligación y una responsabilidad con ellos. ¿Me explico quién los cría? Nosotros, ¿de quién son responsables? Frente a la ley, ¿quién es responsable? Nosotros. Entonces, nosotros somos la guía. Y esta parte del empoderamiento tóxico es no le des a tu hijo la capacidad de saber que tu felicidad está en sus manos. Que tu felicidad está en sus manos. Nosotros tenemos que ser personas felices. No nos tienen que hacer felices nuestros hijos. Disfrutamos sus triunfos. Pero no somos felices por ellos, sino que disfrutamos su propia felicidad. Pero si yo saco un ocho y mi mamá sufre, entonces quiere decir que tengo la responsabilidad de hacerla feliz con un diez. Y entonces ya el diez no es para mí. El diez es para que mi mamá no sufra. Entonces, yo no puedo hacer esto. No, es que mi mamá se va a poner triste. No, porque los logros son para mí. Entonces, yo siempre le he dicho a los papás, los que tienen esa costumbre, escúchenla. Cuando dicen, es que el niño me sacó un seis. No, señora. No le sacó un seis. Sacó un seis nomás. Y lo sacó él para él, no para usted. No lo hizo de, ay, voy a sacar seis para mi mamá. Mira lo que te hice. No, el niño nos hace un dibujo. No, nos saca calificaciones. Es que el niño me falló. No, no le falla. 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 El niño me reprobó. No, no le reprueba. Reprueba. El niño me sacó un diez. No, no es para mí. Si el chaparrillo mío está nominado, ese ya es un premio enorme, maravilloso. Pero no es para mí. Es de él. Es producto de su constancia y de todo lo que ha logrado. Entonces, necesitamos no poner en la responsabilidad de nuestros hijos las responsabilidades que son nuestras. Son sus derechos y sus responsabilidades. Y nosotros tenemos derechos y tenemos responsabilidades con ellos. Entonces, no les podemos permitir que ellos decidan lo que no van a decidir, porque luego nos vamos a enojar, ¿no? Entonces, tenemos el lado contrario. Entonces, vamos a, decía una mamá, vamos a celebrar tu cumpleaños. El niño con diez años, ¿no? Once años. Este, ay, quiero unas hamburguesas de tal lugar. No, esas no me gustan, dice la mamá. Elige otras. Pero elige lo que tú quieras. Pero esas no, porque no me gustan. Y entonces, el niño, bueno, vamos a las tortas ahogadas. Dice la mamá, no, ahí ese lugar se me hace muy feo. Elige otro. Pero el que tú quieras. Entonces, el niño le dice, pues, elige lo que tú quieras, pues. Y dice, es tu cumpleaños, tú vas a elegir. No podemos ser así de incongruentes, ¿no? Y ese es otro de los puntos en los que tenemos que trabajar siempre, porque a veces queremos, con gritos, enseñar a no gritar. Queremos explotando, enseñar a no explotar. Queremos peleando, enseñar a no pelear. Entonces, somos ejemplo. Y no es malo. No estamos insultándonos, ni regañándonos, ni nos tiremos al piso. A ver, si un papá o una mamá nos tiramos al piso y decimos, o sea, que lo hago todo mal. Así reaccionan nuestros hijos, ¿no? Cuando le decimos, es que esto está mal. Ah, ya sé, hago todo mal. Bueno, que no se azote el hijo, no se azote usted. O sea, lo que estamos diciendo es, estamos mejorando y estamos platicando siempre con afán de que podamos mejorar nuestra relación, nuestra convivencia, nuestro maternaje, nuestro paternaje a favor de que nuestros hijos crezcan de una manera más resiliente, más positiva y más asertiva. Me acuerdo que algunos comentarios en el proceso de con mi hijo, la familia me decía, no, es que sí vamos a poder. O sea, sí vamos a poder, pero luego vienen detalles malos y te va a costar mucho trabajo. Y yo, ah, o sea, que no malo, ya estás sola, pero no bueno, estamos todos. Y son estos mensajes, doctora, que efectivamente este fraseo, qué tan importante es. Y cuando a veces decimos, es que ya lo digo sin pensar, pero realmente también son cosas que se pueden modificar. Martín Seligman, que es el padre de la psicología positiva, decía que aprendemos a ser infelices y que por lo tanto siempre podemos aprender a ser felices. Siempre. O sea, no hay una edad en la que ya, digamos, ya no hay nada que hacer. Siempre podemos volver a retomar, a desaprender lo mal aprendido para volver a aprender a ser felices. Por eso la terapia, desde este enfoque, que es un enfoque que a mí me fascina, siempre nos da la oportunidad de poder crecer y ver la vida de una manera diferente. Entonces, si yo he aprendido diferentes pautas, ya a mí me enseñaron, me criaron con otras estrategias, yo siempre puedo intentar una pauta diferente. Y si me equivoco, lo puedo hacer. Y lo mismo le vas a enseñar a tus hijos, ¿no? Entonces, sí, normalmente en los aciertos estamos muchos, en los errores estamos pocos, pero finalmente eres tú y es tu hijo. Bueno, esa es la parte que es más importante. Mientras él vaya aprendiendo, tú disfrútalo. Te va a costar mucho. A lo mejor nos cuesta mucho y no lo logramos. Pero si disfrutas ese proceso, entonces va a ser mucho mejor que haberte quedado sentado y no intentarlo, porque usted conocerá a muchos niños que ya no quieren intentar las cosas porque no lo van a lograr. Tienen cero tolerancia a la frustración. Y entonces dice él, no, otro juego porque ese ya me aburrió. ¿Cuáles les aburren? Les aburren los que no pueden o donde no pueden ganar. Y entonces nosotros nuevamente tenemos que estar allí para llevar esta parte de la tolerancia. Voy sobre lo de la narrativa. Es tan importante la narrativa que nos puede hacer la vida. Si usted regresa a ver la película, por ejemplo, del Rey León, ya ve, es antiquísima. Luego la remasterizaron, la volvieron a hacer, pero la historia del Rey León es el tío, ¿no?, el que finalmente provoca la muerte del papá, pero le dice a él, le dice al niño, le dice, por tu culpa, le dice, si no hubiera sido por ti, tu papá aún estaría vivo. O sea, por tu culpa murió tu papá. Y esa frase lo devasta al cachorrito, ¿cómo se llamaba? Simba. Lo devasta. Toda la vida, hasta que es adulto, él crece siempre con la idea de soy malo, de soy malo, soy malo, yo maté a mi papá, yo maté a mi papá. Y esa frase se encarna en él. Obviamente cuando reaparece su familia, y lo están esperando, él no quiere acercarse a la familia porque dice, soy malo, maté a mi papá, ¿no? Y entonces, en todo este proceso, él lucha y entonces viene este Rafiki, que es el personaje del mono, que le dice, que le da, no sé si ubicas la escena, ¿no?, le da un golpe. Ah, porque le dice, yo no puedo, yo a qué regreso si no puedo cambiar nada, yo no puedo cambiar el pasado. Y entonces él le da un trancazo, ¿no? Y entonces le dice, ay, me dolió. Y entonces le quiere dar otro trancazo y él se quita. Y le dice, no, no me vuelves a pegar. Y dice, ¿ves? O sea, el pasado no puede habernos dolido y no puede cambiar, pero podemos aprender de él. Entonces, cuando él puede cambiar la narrativa y se da cuenta que él no es un niño malo, ¿no?, que no lo hizo con esa intención, que lo que hizo no lo hizo con mala intención y que no es el responsable de la muerte de su papá, cambia toda su postura. pasa de ser un león que anda ahí como ex por la vida a ser el rey león, ¿no? Y eso es lo que tenemos que lograr nosotros, en nuestros hijos, convertirlos en ese rey león, pero tenemos que cuidar esos fraseos que a veces nos marcan para toda la vida. ¿Me explico? Y entonces eso se llama la narrativa de vida. Y eso se cambia. Hay una corriente que también me gusta muchísimo, que se llama terapia narrativa. Y esa terapia narrativa, y sobre todo la central en soluciones, lo que hace es mostrarnos cómo quitar esa narrativa que durante mucho tiempo guió mi vida para dejar de ser yo un desastre, dejar de ser una niña mala, dejar de ser un tonto o dejar de ser una gente incapaz para poder decir esta narrativa pertenece al pasado y no era mía. Ese dolor no es mío, dice un libro, ¿no? Ese dolor no es mío. Esa narrativa no era mía. Mi mamá veía un desastre en mí. No, lo que estaba tirado era la cama. Era la cama a la que no estaba atendida. Si tú cambias el foco y le puedes decir a tu hijo, oye, esa cama está desordenada, pero es la cama la desordenada, no el niño. ¿Me explico? Entonces le diferencias y le dejas libre de conflicto y le das una responsabilidad. Es tu responsabilidad tender la cama, pero no eres un desastre, sino la cama está desastrosamente desarreglada. No sé si doy entente. Entonces la narrativa es una herramienta tan positiva como negativa, porque, repito, las palabras no se las lleva el viento, las palabras se quedan, se incrustan y a veces nos dan significado. Qué mejor que poder señalar cuando queremos decir algo malo es, mira nada más qué feo escribes a decir, esta letra salió un poco rara, o sea, borra esta letra, pero es la letra la que está mal, no el niño el que es un niño malo. ¿Lo explico? Un niño tonto, un niño incapaz. Yo estaba viendo hace días una imagen en Facebook donde se ve un cuadro así como muchos hilos o rayones así, ¿verdad? Dice, lo que pienso, y luego en el otro, lo que dices, y ya nada más, sí. Y dije, a veces es mejor, doctora. Yo recuerdo que cuando mis hijos eran más chiquitos y Rafa era un pequeñillo bebé que se estaba enseñando hacia rayoncitos, ¿no? Como todos los niños, hablando de proceso, hablando de Jean Piaget, ¿no? Sabía hacia rayoncitos. Y el hermano mayor, Alberto, pues tenía seis años, el otro tenía dos, ¿no? Entonces el otro, pues, ya sabía dibujar, ¿no? Ya era un niño en seis. Y entonces un día me entrega Rafita el dibujo, que eran unos rayones, y yo le digo, ¡qué bonito dibujo, mi amor! ¡Muchas gracias! Y llega, se acerca Alberto, mi hijo mayor, y me dice, me dice, ¿por qué lo engañas, mamá? Son puros rayones. Y le digo, no lo engaño, hijo. Está bonito. O sea, son sus esfuerzos, ¿no? Hoy, pues, ya se ríen los dos, ¿no? Pero, pues, Alberto dice, oye, son rayones, ¿no? Pero no está leyendo lo que yo estoy viendo, ¿no? Lo que yo estoy viendo es un proceso, es el agarrar la pluma, tiene su gracia, o sea, es un proceso, ¿no? Y tenemos que aprender a corregir, aprender a comer, aprender a saludar, aprender a respetar. Y ahí quisiera, antes de que se nos acabara el tiempo, fomentar otro punto, que es aprender a agradecer. Agradecer. Necesitamos enseñarles a nuestros hijos a aprender a agradecer. Un cerebro que sabe agradecer es un cerebro más sano que un cerebro que no lo hace. No solo les hagamos sentir que lo hacemos porque son sus derechos y sus obligaciones, tenemos que enseñarles a amar a los otros y a saber agradecer lo que reciben. ¿Me explico? A saber perdonar y agradecer. Quiere decir, son dos virtudes morales imprescindibles en el desarrollo de los niños. Aprender a perdonar de corazón y aprender a agradecer de corazón. Son elementos que hay que participar y para eso nosotros también tenemos que aprender a perdonar y a agradecer. Entonces, si yo, mi hijo sale de una competencia y yo le digo, ¿cómo te fue? Dice, estaba muy difícil la competencia, no pude hacer más que la mitad de los problemas. Entonces, yo le digo, gracias hijo, o sea, está bien, fue lo mejor que pudiste hacer y diste tu mejor esfuerzo. Es reconocer el esfuerzo y entonces él me dice, gracias mamá, gracias por la frase que yo estoy haciendo y gracias ahora a este evento al que vamos, él me dice, gracias mamá, gracias por ayudarme con esto y el gracias, yo lo siento bellísimo, pero en su corazón y en su cerebro se construyen como grandes pilares. Entonces, niños inteligentes no nos van a servir en la vida si no saben amar, perdonar y agradecer. Entonces, no perdamos de vista ese enorme valor que tenemos que desarrollar. Muy bien, y bueno, para finalizar está el mensaje de Adrián Valdivia, dice, saludos maestra. Hola Adrián. Y bueno, pues le agradezco mucho doctora, yo hoy salgo bien empoderada de aquí, ya no me digan nada de la locución. No, mire, también es ella la que tiene cinco años en el micrófono, que es a mí la que me dicen doctora, no golpeé la mesa porque se escucha fuerte y soy yo la que tiene año y medio, estoy aprendiendo, me dice, me señalan, pero no me dicen, no, sabes que ya no vuelvas a invitar a la doctora porque le da por pegar la mesa, ¿no? Entonces cuando no tiro el micrófono golpeo la mesa, por eso me mantengo a cambiar en las manos, voy a traer una almohada, así, para poder platicar y sin equivocarnos. Bueno, estamos aprendiendo y lo más importante en este proceso es que logremos llegar a más papás que quieren mejorar en ese proceso y que ese ánimo que queremos ver en los papás de aprender sea el ánimo que les logramos transmitir a nuestros hijos de vamos a crecer, lo estamos logrando. Entonces lo que yo le digo a mis niños, es un proceso, lo vas a lograr, ten paciencia, lo vamos a intentar otra vez, no me salió, lo vamos a intentar otra vez. O sea, es qué bonito se va a sentir el día que lo logremos todos, ¿no? El día que podamos ver estos frutos, el día que su hijo, su hija le pueda decir un gracias sin que usted se lo pida, le pueda decir un por favor o le pueda decir, sí mamá, no pasa nada, el día que nosotros andamos de genio y que también decimos perdón, perdón, andaba cansada, andaba desvelada, traía sueño, sí sé que levanté el tono de voz, que no debía haberlo hecho. Bueno, qué bonito que nosotros aprendamos a pedir perdón, que nos aprenda a disculpar, que aprendamos a agradecer y que aprendamos a seguir como luchando día a día por ser cada vez mejores, aunque no lleguemos a ser perfectos y repito, gracias a Dios que no lo somos, porque el día que creamos que lo somos hemos entrado en locura absoluta. solo una persona psicótica podría decir que es perfecto. Ups, perdón por si alguien pensaba que sí lo era, ya le di el diagnóstico. Bueno, no me resta más que agradecerle a la doctora Emma Perla a cargo de esta sección de nuestros hijos, este tema tan bonito, importante, empodéralos y pues muchísimas gracias doctora. Pues gracias a toda la gente que nos hace favor de vernos, ojalá nos hagan favor de compartir también para que lleguemos a más papás cada vez y a más niños y obviamente eso redunde en que tengamos unas mejores infancias y mejores adolescencias porque este mundo las necesita y el mundo de mañana las necesita más. Muchas gracias a todos, bendiciones y sean felices. Por supuesto, gracias a todo el equipo de la Coordinación de Comunicación Social como al equipo de Televisión Universitaria y gracias a quienes pues ya nos empiezan a seguir por esta la Televisión Abierta de TV Guas, gracias Noti Guas, Radio Guas y aquí seguimos, nos vemos dentro de 15 días. Bienvenido al mundo de los niños entre risas y mucho amor la doctora Emma Perla nos contará otro cuento que abraza el corazón la 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 bienvenido al mundo de los niños entre risas y mucho amor la doctora Emma Perla nos contará otro cuento que abraza el corazón la 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 bienvenido al mundo de los niños entre risas y mucho amor la doctora Emma Perla nos contará otro cuento que abraza el corazón la 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 la